Cada movimiento pionero toma tiempo para legalizarse. Pero hay países más reminiscentes a nuevas ideas si hacemos un análisis a nivel europeo. La tendencia general va a favor de las pequeñas viviendas ecológicas enfocadas en el bajo consumo y mínimo impacto en su entorno y cada vez más países desarrollan leyes que permiten la instalación de mini casas móviles, autónomas y sostenibles. Países como Francia, Alemania o Inglaterra ya las tienen y existen muchos ejemplos de comunidades de tiny houses legalizadas en Holanda o países del norte. En España, de momento, no hay normativas específicas para mini casas, o de manera general, las viviendas reversible esto dicho. Llevamos años construyendo mini casas, lo que implica que hay más y más gente viviendo en una tiny house ecológica es una tendencia al alza en los últimos tiempos. Cada vez son más los que sienten auténtica devoción por las casas pequeñas, esos mini hogares que, instalados en un lugar fijo o sobre ruedas para desplazarse por todo el mundo, permiten a una o dos personas vivir a su antojo. Las ventajas que presentan estas viviendas son numerosas y variadas. Reducir la cuantía de la hipoteca, facilidad para trasladarse de una localidad a otra, vivir con menos pero claro, como ocurre con todo, también tienen inconvenientes. La primera pregunta a la que tendremos que responder es seremos capaces de vivir en un espacio de algo más de 37 metros cuadrados. No debemos olvidar que el International Code Council, la institución que fija ciertos códigos a nivel mundial establece que para ser considerada una mini casa esta debe tener menos de 400 pies cuadrados esto lo condicionará todo. Si tomamos la decisión de forma individual, ¿qué pasará en caso de que encontremos pareja y de darse esta situación? ¿Cómo nos las ingeniaremos para dar cobijo a nuestros hijos por descabellado que parezca? Esta es una de las cuestiones que, con el paso de los años, han tenido que resolver quienes en su día decidieron hacer su vida en una mini casa a la hora de vivir en una mini casa, otra de las cuestiones que resolver nada más tomar la decisión es si preferimos que sea móvil, para viajar con ella, o asentada en un lugar fijo. Si nos decantamos por esta segunda opción, hay que tener en cuenta las regulaciones urbanísticas de esa población y aunque la mini casa esté instalada en mitad de la naturaleza, tener animales puede ser un auténtico atrevimiento. Imagina los días de lluvia con un perro dando vueltas por la casa con las pezuñas mojadas y manchadas. Y las personas más presumidas tendrán que saber que no podrán contar con un armario ilimitado, algo que puede ser muy problemático al final, como suele ocurrir, será necesario poner todos los factores en una balanza y ver si nos conviene vivir en una mini casa o este tipo de viviendas no están hechas para nosotros. No hay que dejarse llevar por el auge de estos pequeños hogares, porque, pese a que nos ofrecen argumentos de peso para apostar por ellos, también presentan una serie de desventajas que deben tenerse muy en cuenta. Más vale prevenir pero si eres una persona que te gusta vivir con pocos gastos y no te planteas tener una familia a corto plazo es una idea fantástica y muy aconsejable. En general, ocupan menos espacio. Los residuos que generan son mínimos, pero además se abastecen con energía renovable y se construyen a partir de materiales reciclados o reciclables. Las mini casas suelen incluir un baño ecológico que sustituye el agua por serrín. Gracias por ver el video.